Música Hoy hablaremos del eucalipto, el nombre científico Eucaliptus noculus El eucalipto que llega a superar los 100 metros de altura es uno de los árboles más grandes y de crecimiento más rápido que hay en el mundo desarrolla un sistema de raíces tan extenso que literalmente deseca los pantanos cuando se siembra en ellos cualidad que se ha aprovechado en muchas regiones azotadas por el paludismo para secar las ciénegas en las que se desarrollan los mosquitos transmisores de esa enfermedad En el siglo XIX el botánico y explorador alemán Ferdinand von Müller apuntó que las fragantes emanaciones de las hojas probablemente sirvieran como antiséptico y con este propósito mandó el gobierno francés que se sembraran eucaliptos en Argelia Fue allí donde se descubrió accidentalmente la gran capacidad que tienen las raíces para absorber agua ya que en muchas zonas cenagosas e insalubres de ese país norafricano se desecaron y sanearon al crecer en ellas estos árboles Tradicionalmente se utiliza la infusión de hojas de eucalipto sobre todo la de las hojas largas de las ramas más viejas que tienen mayor concentración de aceite esencial como remedio contra la gripe y el resfriado Se puede tomar como bebida caliente o inhalar los vapores que produce Las fricciones con aceite de eucalipto son descongestivas El eucalipto es famoso por su aroma y por las propiedades antisépticas del aceite esencial que se obtiene de las hojas y la resina Con este aceite y otros ingredientes se preparan linimentos, inhalaciones, jarabes y pastillas para aliviar la congestión bronquial, la tos y el asma Dentro de las contraindicaciones el tomar 3.5 mililitros de aceite sin diluir puede ser fatal Los signos de envenenamiento por eucalipto pueden incluir dolor de estómago y ardor, mareos, debilidad muscular, pupilas pequeñas, sensación de asfixia y otros El aceite de eucalipto también puede causar náuseas, vómitos y diarrea Preparar una buena infusión no es algo complicado pero es importante seguir estos pasos Poner agua a hervir Cuando llegue la ebullición, añade una cucharada de la planta y déjala durante 3 minutos Retira el caso del fuego y deja que repose durante 8 minutos Huele la infusión en una taza Puedes agregar unas gotas de limón y miel al gusto Recuerde, en caso de enfermedad o alergia, visite a su médico Consuma hierbas medicinales con cuidado Yo soy Fabián y este es su canal La Naturaleza Medicinal de Fabián Muchas gracias La Naturaleza Medicinal de Fabián ¿No? Como laевой virus parte de la luz però 담gando un cicatronito Pero no enfadih no enfadísimo Bueno, yo soy Fabián